Música Amigos, bienvenidos al episodio número 7, creo, de Minecraft Espero que les guste, hoy añadí un mod nuevo que hace sonidos Ah, mira, este, como hay cuando estoy cambiando las cosas Este, me lo mencionaron y, pues este ya lo había usado, pero no pensé usarlo en este Ahí van, ahí van No pensé usarlo en este, en esta serie, pero como Como me la, eh Sugerieron, pues decidí tratarlo, ponerlo en la serie a ver como A ver como suena Al principio no me gustaba porque estaban muy fuertes los sonidos Y cuando los ponía muy bajos, pues no se escuchaban bien, pero al parecer ya han arreglado Algo de eso, yo no sabía como bajarle y ahora ya sé como bajarle Es que sea como sea Este, ya, ya está mejor Ah, lo que voy a necesitar aquí Es un baúl Para poner solamente las cosas de Ah, pero donde lo pongo Todavía no Ah, vamos a ver, vamos a ver Lo que necesito hacer ahorita Porque ustedes se han de decir, bueno y este quiero, voy a terminar su casa Lo que voy a hacer ahorita Es este Dejen, veo Donde puedo poner agua Infinita Necesito recoger primeramente toda la La tierra Es lo que ahorita, en este episodio me voy a dedicar A recoger toda esta tierra Aplanar todo esto y hacer mi casa Eso creo que va a funcionar Bastante bien Uh, ya caeron bastantes Bastante bien Y creo que sería suficiente Así es que Primero lo primero Vamos a ver Ese ya está aquí Ese árbol no lo quiero quitar en verdad Si, si Está bien ahí Aquí tengo que hacer una plataforma de agua Para que se vaya A quitar todo esto, si Pero la plataforma De que la hago Pues de nieve Y necesito agua también Donde le negué la cubeta Aquí está la cubeta Ah, nieve Y dejar todo lo que no quiero perder Vamos a ver Ah, que más, que más Creo que ya es todo Todo lo demás se puede quedar A ver Bueno señores Voy a Adelantar el video Para terminar todo esto Y ahorita regreso Ok, ya está cameo ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? La tierra que necesitaba para empezar a plantar cosas Va a ser un poquito necesario agarrar todo lo que ya tengo Para empezar a trabajar en lo demás Porque si no... Necesito madera Necesito huesitos Esto y unos dos árboles Y unos dos Unos huesitos A ver Huesitos está para aventar para arriba Esto lo ponemos aquí Está bien Ahí está Ok 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 Vamos a ver Ya con esto ya Quizás Sí casi estoy seguro que ahora sí vamos a poder Terminar todo De cubrir esto Ah, era lana Wow Lana Para cubrir todo Lo que necesitamos cubrir Señores Vamos a ver Al like ya No puedo Aquí está Aquí está Vamos a agarrar otros huesitos por aquí Vamos a expandir esta... Esto nada más es de un solo cuadrito Se expande como dos más para cada lado Y no hombre Caen bastantes, bastantes Este... Zombies Ya cuando se expande esto Por ahorita nomás estoy haciendo esto para Vamos a ver Otro más Estoy haciendo esto No porque tengo suficientes huesitos Pero más adelante voy a tener que hacer La trampa para arañas Y para Sacar XP Para sacar Este... Experiencia Para poder Ahm Encantar cosas Como nos Si nos dieron para una mesa de encantamiento Entonces si tenemos para encantar Hasta eso Saben que Este... La hacha Ya la puedo encantar Aunque sea así Dejen Agarro las cosas que necesito Necesitaba un libro Es lo que no tengo Necesito un libro Entonces para eso necesito empezar a hacer mi... Mi farm aquí Ahm... Pero antes de... Para hacer mi farm Pues tengo que tapar todo esto Ahm... Esto ya casi... Ah sí También lo tapo No me necesitaba que tapar No había nadie Allí Más bien Vamos a poner algo aquí Vamos a ver Yo no tengo madera Aquí está Aquí está Nueve Ok Ah ya quedó aquella cosa Vamos a ir por ella Ah no Podría ir por la con aquí Vamos a ver Ahí está señores Vamos a recoger esto Ahí está un arbolito Ah Vamos a recogerlo Ok Un poquito más de madera Este está muy pegado Como que no quieren No quería más bien Ok Ok Huesitos ya tenemos hasta para mañana señores Vamos a ver Ok Ahora el sol este me va a estar tumbando aquí mucho la vista Ah no Primero lo primero Vamos a quitar ya todo esto Alguien me sugirió que arreglara el brillo del juego Y pues si le bajé un poco me di cuenta que lo tenía un poquito alto pero a la vez La nieve es blanca en mi texture pack Es blanca 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 Entonces este con el sol ahorita como tengo el que brilla el sol pues exactamente es exageradamente brillante Así es que por eso decidí ya no usarlo Porque no se ve muy bien entonces no Este con este Con estos shaders que tengo con este mod Se brilla demasiado demasiado Entonces no los voy a usar Este Ya no los voy a usar para nada Ya no necesito de ellos Ya hicieron el trabajo Los necesitaba nada más para Este Para sacar Lo que necesitaba sacar Que era para hacer mi trampa Pero pues como Se dieron cuenta al final del El episodio como 3, 4 Al parecer tenía una fiesta ahí arriba Y alguien se enojó Y salieron de pleito Y Tronaron ahí por ahí Así es que me dejaron en la ruina Tronó exacto Todo, 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 todo Todo lo tronaron No la podía creer La mera verdad Pero pues ya ni modo Ya lo volví a reconstruir Y creo que quedó hasta mucho mejor que Bueno si sé que este quedó mucho mejor que como estaba A ver vamos a ver A ver A ver Espérenme poquitos señores Me están llamando Señores ya regresé A ver de donde nos quedamos Por aquí Miren esas Al parecer quieren algo más filudo Déjenme traigo de una vez Vamos a ver Andele Ese también Aquí tenemos esto Sacar más madera Aquí está Ah es un árbol grande este En sí se puede sacar Este Se pueden poner árboles así De lado a lado Ok Mi casa la voy a poner ¿Dónde la pongo mi casa? La pondré aquí No pero va a tapar toda la sombra y todo Pues donde quiera que la ponga va a tapar Se ve aquí Comida, comida, comida Ahí está Más arbolitos Más leña Ya es bastante Ah miren una manzana Vamos a ver cuánto falta Todo no Sigue cayendo esto Ok Necesito empezar a saber Hasta donde quiero Hacer la La casa la voy a hacer acá atrás Ya me decidí Aquí está Eso ya se va a meter Agua infinita Esta agua como que no me cae bien No sé por qué Aquí están medio estorbando Nada más Este pobre ya Para mí que lo Ah No lo puedo dejar Ir Para mí que lo voy a tener que matar Ya está haciendo la luna Entonces ahora dormir Vamos a dormir Vamos a dormir Bueno quería hacer mi casa Entonces eso es lo que me voy a enfocar Señores Ahorita regreso Voy a hacer una plataforma Acá atrás No pero ni se va a mirar Va a tener que hacer acá Más hacia la derecha Una plataforma Para hacer mi casa Entonces Ahorita regreso Vamos a ver Que me está Lo que me está La Y ya regresé Aquí está la plataforma Aquí tenemos bastante espacio donde hacer Lo que estaba pensando es que no tengo ahorita tiempo para hacer la casa Entonces quiero hacer cualquier cosa Entonces por ahorita voy a hacer una casa de hongo Se preguntarán, pues como que de hongo Pues si, o sea, usando hongos Vamos a ver Más madera Esta madera es del otro tipo, no importa Ay, no me traje tierra, necesito Creo que así también funciona Bueno, vamos a ver La casa Hay que hacer aquí Y si voy a necesitar La tierra Un poquito de tierra Porque la tierra es la más fácil de controlar Cuando usted está haciendo Algo Entonces aquí va a estar Necesitamos una, dos Porque no me traje tierra ¿Qué ando pensando?